Hay que salvar las tierras de la Tierra Media. Caer Andro será una posición estratégica para el pueblo de Gondor. Desde la fortaleza de la isla se guardan los vados del Gran Río. ¡Hay que expulsar a la escoria de Mordor de nuestras tierras! ¡Debemos permanecer juntos! ¡El enemigo se hace más fuerte! ¡Tenemos una nueva granja! ¡Tenemos una nueva granja! ¡Tenemos una granja está lista! ¡Ahí está! ¡No paréis! ¡Reviada! ¡La granja está lista! ¡Arqueros! ¡Arqueros, adelante! ¡Vestida, onda! ¡Clave está atacado! ¡No dejéis de disparar! ¡Que mueren! ¡Dejad que mueren! ¡Dejad que mueren! ¡Por aquí! ¡Que mueren! ¡Dejad que mueren! ¡Venga! ¡Tenemos una nueva granja! ¡Han atacado! ¡No! ¡No sorteos! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dejad que mueren! ¡Ganaremos esta guerra! ¡Ha terminado para los primeros! ¡Van a atacar! ¡Los ecology! ¡Me apoye! ¡ духовo! ¡Quédale! ¡Los Здесь idle! ¡Desaparece! ¡Ataque a nuestro castigo! ¡El enemigo está salvando! ¡Fuera! ¡Creo que es lo potencioso! ¡Fuera! ¡Lacryn! 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 ¡Lacisin! ¡Ataca el arma actualmente! ¡Sis Instant warum! ¡No aparezco amigo! ¡Fuera! ¡Hasta en la cruz! ¡Aquí! 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 ¡Necesito ayuda! ¿Qué te parece esto? ¡Aquí! 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 ¡La zona ha atacado! ¡Bájate! ¡Aquí! ¡DESAPARETE! ¡DESAPARETE! ¡Para no derrotarse! ¡Esperaos! ¡Gravio! ¡Soltad las flechas! ¡Esperaos! 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 ¡Pretención de soldados! ¡Se les espera a L Гroge movie! ¡Solitud de soldados! ¡Esperaos! 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 ¡irable! ¡V governed speedo! ¡Esperaos! 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 ¡Pero que me pegamos! ¡V Luna! ¡Quién TESAPARETE! ¡Venga! ¡Parao! ¡Vamos! ¡El enemigo está aquí! ¡Tenemos una nueva granza! ¡Tenemos una nueva granza! ¡Está lista! ¡En guardia! ¡No pede ninguno en pie! ¡Hombres de rojas! ¡Las piernas están asignadas! ¡No! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Ya se han hecho con estas tierras! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Arcos preparados! ¡Es el enemigo! ¡A cubierto! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡El enemigo! ¡Adelante! ¡El enemigo! ¡Soltádolos! ¡Hay que destruirlo! ¡El enemigo está aquí! ¡Esta en la barba! ¡Adelante! ¡Espada! ¡Tenemos preparados! ¡El enemigo! ¡Atacad! ¡Puente de vengan! ¡El enemigo! ¡Espada! ¡Espada! ¡No podemos atacar! ¡No podemos atacar! ¡El enemigo está aquí! ¡Espada! ¡El enemigo está aquí! ¡Espada! 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 ¡Soldados de Góndor! ¡Soldados de Góndor! ¡Sacan nuestras tierras! ¡Arcos! ¡Argueros preparados! ¡La Blanca no cae con valentía! ¡En guardia! ¡Soldados! ¡Ajuntado! ¡No te falle! ¡Hace falta un centímetro! ¡Vamos! ¡No se descarga! ¡Este venido! ¡Mucho! ¡No! ¡Es tu último ayuntamiento! ¡No te caes! ¡No! ¡Es descarga! ¡Último llencio! ¡Ale! ¡No! ¡No te caes! ¡Ya! ¡No me hagas! ¡No! ¡Ya! ¡No me hagas! ¡Necesitamos! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No! ¡No me hagas! ¡Vamos! ¡Están escondidos hasta el comenzador! ¡Decorremos el hotel! ¡Mantenemos juntos! ¡Batañón de soldados en espera! ¡Reparad las salvas! ¡Hemos fortificado nuestros muros! ¡La granja está lista! ¡La granja está lista! ¡Ha llegado el mineral de hierro! ¡Batañón de soldados en espera! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡La granja está lista! ¡La que nos desportamos las puertas! ¡Atención! ¡No lo esperamos aquí! ¡Con cuidado! ¡Batañón de soldados en espera! ¡Reforzamos! ¡No quede ninguno en pie! ¡Suscríbete! 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 ¡Prestad atención! ¡No podemos fracasar! ¡Dos atacados! ¡Quietos! ¡Arqueros! ¡Debemos permanecer juntos! ¡No podemos fracasar! ¡Preparados! ¡Hace falta un centinela! ¡Guardia! ¡Vamos de una vez! ¡Nuestro enemigo ha reclamado estas tierras! ¡Sacan nuestro enclave! ¡Atacad! ¡Sacan nuestro castillo! ¡Arqueros preparados! ¡No enteremos! ¡Disparad! ¡Los atacan! ¡Guardia! ¡Nuestro enclave está atacado! ¡Adelante! ¡El enemigo domina estas tierras! ¡Elfos preparado! ¡Guardia! ¡La granja está lista! ¡Nuestro enclave está atacado! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Sacan nuestras tierras! ¡Sacan nuestras tierras! ¡Debemos permanecer juntos! ¡Adelante! ¡En guardia! ¡Ya se han hecho con estas tierras! ¡El enemigo se ha acabado a guardar! ¡En guardia! ¡Acesando un centinela! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Nos ha cansado! ¡Adelante! ¡Los atacan los saltos! ¡Deberíamos permanecer juntos! ¡Préparados para la granja! ¡En guardia! ¡Taca en nuestro campamento! ¡Cuidado! ¡Acuidado! ¡Los atacan los alerta! ¡Los atacan los atletas! ¡A todos! ¡Ajeros, preparados! ¡Ahora todos! ¡Volvimos a la policía aquí! ¡Detrás de las manos! ¡Ajeros! Ahí está el objetivo. ¡Tenemos que prepararnos! ¡Adelante! ¡Por aquí! ¡Preparados! ¡Espadas! ¡En guardia! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Que juegamos! ¡Ajá! 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 ¡Que juega! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Que juega! ¡Ajá! ¡Cuidado! 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 ¡Se ha terminado el nuevo hotel! ¡El disco está aquí! ¡Que suene la guarda! ¡A las armas! ¡Allí está! ¡Cuidado! 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 ¡Estoy subiendo! ¡Cuidado! 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 ¡Moveos! ¡Preparados! ¡Preparados para el combate! ¡Nuestro enemigo ha reclamado esta tierra! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Tenemos permanecer juntos! ¡Preparados! ¡Tenchad las cuerdas! ¡A moverlo! ¡Tenchad lo chines! ¡Denchu! ¡Vamos adelante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Enchad las cuerdas! ¡La granja está lista! ¡Vamos adelante! ¡Cuidado! ¡Preparad al trabuco! ¡Soltad! ¡Lisparad! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Tenemos que prepararnos! ¡Fuera! ¡No podemos soltar! ¡Fuera! 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 ¡Vamos los vagos! ¡Mó machos! ¡Márrenos! Vuelvo como caballeros! ¡Allantante! ¡Más material! ¡Hace falta un cincinera! ¡Hazcavad con ello! ¡El riesgo está sobre nosotros! ¡Encuentraos! ¡Arcos preparados! ¡Flechas! ¡Tensad las cuerdas! ¡Perdonad las armas! ¡Histos! ¡Histos! ¡Hay que botarlo allí! ¡Hazcavad con la esquina! ¡Cuidado! ¡En guardia! ¡Para que no se sienta más fuerte! ¡Eres al enemigo! ¡Acubriadlo! ¡Listarados a los enemigos! ¡Seguidlo delante! ¡Cuidado! ¡Seguidlo delante! ¡Un enemigo! ¡Aquí está! ¡No hacemos! ¡Nos detenemos a los anunos! ¡Guradís! ¡Prepárenlo! ¡Guradías! ¡No hay que botarlo allí! ¡Allí! ¡No hay que botarlo aquí! ¡Aquí! ¡Un enemigo! ¡Espada! ¡Eh! ¡Es el enemigo! ¡Aquí están! ¡Ahí está! ¡Debemos actuarlo! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Preparado! ¡Ese debe de ser el enemigo! ¡Ahí está! ¡Preparado! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tracan nuestro campamento! ¡Ahí está! ¡Cuidado! 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 ¡En guardia! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí están! ¡Quietos! ¡Ahora todos! ¡Perdonad las armas! ¡Soldados de Congo! ¡Quietos! ¡Por aquí! ¡Perdonad las armas! ¡Ahí están! ¡Hace falta ofendidera! ¡Oye! ¡Luzaremos! ¡Persiento que mal está cerca! ¡Ganaremos esta guerra! ¿Conoces alguna historia? ¡Es el enemigo! ¡Aquí están! ¡Hasta las armas! ¡Cuidado! 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 ¡Dememos actuar con una sola prueba! ¡Preparados! ¡En guardia! ¡Es el campamento enemigo! ¡Preparados! ¡Volvamos! ¡Aquí están! ¡Vamos! ¡Ya se han hecho con estas tierras! ¡Tenemos una nueva! ¡Han desaparecido de estas tierras! ¡Hemos mejorado la herrería! Los valientes guerreros han exterminado las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal se han destruido.